Bueno, mi nombre es Pila, que es, no voy a resaltarlo, digo que es Daniel Gilberto Mujica, alumno de él. Más que la música, también vibraba mucho con el dibujo, con la creación, no sé qué. Entonces empecé como a meterle el graffiti, ya meterle, 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 hasta que ya empecé a escribirlo en la calle y ya al pasar de los años empecé como a evolucionar, digo que. No, hasta que terminé el colegio y empecé a cuestionarme en qué seguía, empecé como a encontrar también un poco la relación que había con el graffiti, con la música, con el estilo de vida, con el diseño incluso, que se conoce como una profesión. Entonces, cómo eso puede empezar a generar todo junto un estilo de vida. Entonces, como primer acercamiento de esa vuelta fue estudiar artes plásticas, diseño y bueno, etc. Yo creo que tengo varios puntos de vista sobre la ciudad. Primero es un ring de boxeo, sí o qué. Antes que nada. Antes que nada o en el orden que lo creamos, no importa. Es un ring de boxeo, es una puesta en escena, es una comunidad también. Puede ser muchas cosas, yo creo. Entonces... ... ... ... ... ... ...